Una noticia realmente importante para todo el norte de la Argentina en una decisión del presidente Macri, un organismo nacional como la Unidad de Información Financiera que preside el doctor Mariano Federici abre una agencia regional que abarca 7 provincias Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca, Chaco y Formosa el objetivo es ayudar, colaborar en la investigación de los delitos de criminalidad compleja como el narcotráfico, como la trata de personas buscando sobre todo tratar de impactar en lo que es el lavado de activos es decir, buscar la pata económica de estas organizaciones de manera de ser mucho más eficientes en una lucha que sabemos es muy dura y la vamos a llevar adelante ¿Y ya cuándo comenzan a trabajar? De hecho ya estamos trabajando, hoy hacemos la inauguración formal se hace la designación específica, se firma además un convenio que los gobernadores de las distintas provincias vamos a firmar para agilizar el trabajo entre nosotros desde la provincia de Salta, el gobernador Urtubey ha firmado un convenio con el Ministro de Justicia para que la oficina funcione específicamente en Salta y el apoyo que el gobernador da también a esta gestión y al trabajo que se viene haciendo tanto en materia de macrotráfico como de microtráfico bueno, hoy tiene un escalón más de trabajo que esperamos que sea exitoso Es como una continuidad de trabajo más allá de aportar datos a lo financiero creo que lo que usted viene mencionando sobre la trata y el microtráfico ¿Cuál es el crecimiento que se puede plantear para la provincia y la ciudad capital? Bueno, ustedes comprenderán que cuando nosotros hablamos sobre todo de narcotráfico hablamos de la principal preocupación en materia de seguridad que tienen los ciudadanos no solo en la Argentina, no solo en Salta, sino en la mayoría de los países del mundo estamos frente a una criminalidad que se modifica, que es dinámica, que cambia que permanentemente nos obliga a los agentes del Estado a modificar y a perfeccionar nuestro trabajo bueno, en este caso puntual, a todo ese trabajo que vos mencionabas contra el macrotráfico de la justicia federal, microtráfico de la provincia de Salta las fuerzas de seguridad, se suma esta pata, la pata de la investigación financiera que esperamos que sea un complemento exitoso en el trabajo que se viene haciendo ¿Esta investigación financiera se va a llevar a cabo a través de denuncias? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Existe un mecanismo específico, la UIF sobre todo colabora con las jerellas que se dan en la justicia federal, es decir, en el trabajo con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y con los juzgados federales sobre todo es que se desenvuelve esta colaboración que hace la UIF